Voy a comenzar haciendo una cadenita base y ahora voy a fijarla en esta parte de la tela. Vamos a estar haciendo un punto bajo. Ahora voy a hacer tres cadenas. Voy a fijar aquí con punto bajo. Ahora voy a hacer tres piquitos de cuatro cadenas cada uno. Voy a fijar con punto bajo aquí en esta parte. Y nuevamente hacemos cuatro cadenas. Vamos a fijar con punto bajo sobre este punto bajo que se nos formó al cerrar el piquito anterior. Voy a hacer nuevamente cuatro cadenas y las voy a fijar en el punto bajo que se me formó al hacer el piquito anterior. Y aquí ya tendríamos los tres piquitos de cuatro cadenas. Ahora voy a pasar el gancho por debajo de este punto bajo que tengo. Voy a dejar un espacio y aquí voy a hacer un punto bajo. Me traigo una lazada, la voy a pasar por debajo de este punto bajo. Así, estiramos y fijamos con punto bajo. Se nos va a formar una especie de florecita tal como la estás viendo. Ahora voy a hacer nuevamente tres cadenas. Voy a fijar dejando el espacio adecuado a estas tres cadenas. Y aquí fijamos con punto bajo. Hago nuevamente tres cadenas. Y fijamos con punto bajo. Ahora voy a hacer este motivo de aquí. Vamos a hacer los tres piquitos de cuatro cadenas. Ahora vamos a fijar sobre este punto bajo. Con punto bajo. Hacemos cuatro cadenas nuevamente. Vamos a fijar sobre el punto bajo que se nos formó al fijar el piquito anterior. Hacemos cuatro cadenas. Y fijamos sobre el punto bajo que se nos formó en el piquito anterior. Igualmente fijamos con punto bajo. Una vez tengamos los tres piquitos. Vamos a pasar el gancho por detrás de este punto bajo. Y vamos a fijar a la tela dejando el espacio adecuado. Paso el gancho por debajo del punto bajo que tenemos. O por detrás mejor dicho. Y aquí vamos a fijar con punto bajo. Y así se nos van a ir formando las florecitas. Voy a continuar trabajando y les muestro cuando vayamos por la parte de la esquina. Bien aquí como pueden ver ya estamos en la parte de la esquina. Tengo aquí ya mis tres piquitos. Voy a cruzar mi aguja por debajo del punto bajo que tengo. Y aquí en este punto del centro voy a hacer un punto bajo. Pasando por detrás del punto que tenemos en la florecita. Y fijamos con punto bajo. Ahora aquí voy a hacer dos cadenas. Voy a pasar el gancho por esta esquina. Aquí yo ya previamente hice el hoyito. Para poder fijar a la tela con punto bajo. Hago una cadenita. Aquí en este mismo punto. Voy a hacer. Un punto bajo. Bien ahora aquí voy a hacer estas florecitas. Comienzo haciendo cuatro cadenas. Voy a fijar con punto bajo en esta parte. Hago cuatro cadenas. Y fijamos con punto bajo. Aquí. Hago cuatro cadenas. Fijamos con punto bajo. Sobre el punto bajo del piquito anterior. Y aquí tenemos ya nuestros tres pétalos. Ahora voy a pasar por detrás de este punto bajo. Y voy a fijar a la tela. Dejando un espacio para hacer un punto bajo. Me regreso por debajo del punto bajo anterior. Y aquí estiramos un poco. Y fijamos con punto bajo. Y así nos va a quedar la parte de la esquina. Continuamos trabajando por este lado. De la misma forma que lo hicimos por el lado anterior. Hacemos tres cadenas. Fijamos a la tela. Con punto bajo. Hacemos nuevamente tres cadenas. Fijamos a la tela con punto bajo. Aquí hacemos la florecita. Fijamos con punto bajo sobre el mismo punto bajo. Hago cuatro cadenas. Fijamos sobre el mismo punto bajo con punto bajo. Hacemos nuevamente cuatro cadenas. Fijamos sobre el punto bajo que se nos formó. Con otro punto bajo. Pasamos el gancho por detrás del punto bajo que tenemos. Fijamos a la tela dejando el espacio adecuado. Pasamos el gancho de regreso por debajo del punto bajo. Y fijamos con punto bajo. Y así vamos a continuar trabajando hasta terminar nuestra puntilla. Gracias por ver el video.